Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre es que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una moría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad te vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una moría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía 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 El concentration Merancolía La sensación Suyente Durante la sensación Más Casi Por amor Por amor Solo